Los integrantes de una fuerza especial se preparan para realizar operaciones en cualquier entorno y en cualquier momento, tanto en conflictos como en tiempos de paz. Distintas actividades se llevan a cabo como incursiones, desmolición, reconocimiento, rescate y lucha. Para poder pertenecer a una fuerza especial se debe estar preparado para estar en cualquier parte del mundo y es por esto que se entrenan en todos los tipos de climas posibles, a la hora de la verdad todo salga a la perfección. Indiferentemente del país que se hable, estos grupos son los más capacitados de su nación y por lo que se someten a entrenamientos físicos y psicológicos los más intentos posibles. Hoy vamos a ver a las fuerzas especiales de Chile. Si este video llega a más de mil me gustas, voy a sacar la segunda parte. Vamos a empezar viendo al grupo de respuesta inmediata. Es una unidad organizada, entrenada y equipada para realizar operaciones especiales de policía marítima, apoyando a las autoridades marítimas en el cumplimiento de tareas que se requieran de capacidades especiales, como los roles mencionados anteriormente. Para poder pertenecer a este grupo especial, lo primero que se debe hacer, como en todos los casos, es postularse, donde se llevan a cabo los exámenes físicos y médicos acordes a las necesidades de este grupo. La segunda fase corresponde a estar dos semanas en un proceso en el cual a los postulantes se someten a pruebas físicas y de autocontrol para poder enfrentar situaciones de alto riesgo y estrés. Acá se miden las capacidades individuales y colectivas de los aspirantes, y solamente los más aptos terminan siendo de este grupo especial. Desde su creación en el año 2003 hasta la fecha, este grupo ha sido protagonista de más de un centenar de operaciones de alto riesgo de la Policía Marítima en el rol de Autoridad Marítima Nacional. Gope Es una agrupación de comandos de carabineros de Chile que desarrollan y ejecutan operaciones policiales de alto riesgo en todo el país. Su trayectoria demuestra el profesionalismo de su dotación, compuesta por hombres suficientemente capacitados como para contrarrestar las actividades delictivas más peligrosas de Chile. Sus integrantes poseen óptimas condiciones físicas y psicológicas, son cautelosos y valientes, y actúan con una profunda vocación de servicio y entrega a la comunidad. Sus tareas son apoyadas por la Patrulla de Acciones Especiales, PAES, dedicadas a labores de resguardo y protección de la ciudadanía en regiones. Hasta ahora es la única unidad de operaciones especiales en todo el mundo que considera como base primordial el factor a nombre, según el cual ni la más alta tecnología existente es suficiente para enfrentar situaciones críticas, si no se considera la valentía, inteligencia y poder físico de los integrantes como fuerza fundamental para poder servir a su país ante estos eventos difíciles. Brigada de Operaciones Especiales Lautaro Está compuesta por unidades de fuerzas especiales terrestres, de montaña, paracaidistas, comandos, buzos tácticos y francotiradores. La unidad es responsable de planificar y ejecutar operaciones especiales, conduciendo unidades con capacidad de respuesta flexible y con un alto grado de alistamiento. Operacionalidad, interoperabilidad y disposición inmediata con la finalidad de poner a disposición de la estrategia conjunta de una capacidad de proyección de una fuerza altamente entrenada y equipada para ser empleada eficazmente tanto dentro del país como fuera de él ante una crisis vecinal, internacional o humanitaria. Agrupación Antisecuestros Aéreos Aproximadamente estos hombres corren 10 kilómetros por día, saltan sobre 10.000 pies de altura abriendo el paracaídas a tan solo un kilómetro del suelo para descender a la mayor velocidad posible. Son capaces de tomar por asalto un avión comercial y neutralizar a sus enemigos en menos de 20 segundos. Las prácticas de tiro, el dominio de artes marciales, el escalamiento con cuerdas, la desactivación de explosivos en tiempo récord, el manejo de técnicas de camuflaje y la negociación con toma de rehén son parte de su entrenamiento habitual. Este grupo especial está ubicado en una disimulada casona al interior del aeropuerto Arturo Merino Benítez y está compuesto por fuerzas especiales de aviación quienes conforman un equipo multidisciplinario especializado en técnicas de antiterrorismo aeronáutico e inteligencia. La organización se creó por decreto en el año 1981 y su rutina de entrenamiento se relaciona directamente con las actividades que se relacionan en el aeropuerto. Por lo cual cada uno de sus integrantes, aparte de conocer al aeropuerto como la palma de su mano, debe conocer de memoria todos los diseños de aviones comerciales y ser capaces de desempeñarse en las actividades antiterroristas sin levantar sospecha. Dos secuestros, más de 150 amenazas de bombas en vuelos comerciales, 30 artefactos explosivos en aeropuerto, son parte del historial de esta organización. La Asociación Antisecuestros protege a la aviación comercial chilena, ya que los secuestros aéreos en Chile no son frecuentes, aunque no han ocurrido. Y es por esto que en el país existe un grupo de élite encargado de manejar las situaciones de este tipo y son los anteriormente dicho. En la actualidad, este grupo por lo menos revisa 10 aviones diarios, aeropuertos y pasajeros. Buzos tácticos de la Armada Constituyen el grupo de comandos más antiguos del país surgidos hacia fines de la década de los 50. Hoy son reconocidos a nivel nacional e internacional por su alta capacidad de combate. Una habilidad que es fruto de una preparación que impacta a cualquiera y que solo es resistida por el 10% de quienes inician este curso. La dureza del entrenamiento se debe entender en el contexto que se desarrolla, ya que se preparan para luchar en los ambientes más difíciles y aversos en casos de un conflicto bélico. Mucha gente cree que con este entrenamiento solo se forma gente sin sentimientos. Pero no es así. Existen dos características esenciales que se distinguen en los buzos tácticos. El primero es el dominio del ambiente acuático que los hace obsesionales en ese medio, usándolo en su favor cuando sea requerido. Y segundo, que es un grupo compuesto por marinos de distintas especialidades, permitiéndoles analizar cada problema con un amplio espectro de ideas y soluciones, arribando a las mejores decisiones en situaciones de apremio. Estas cualidades se complementan con todas las capacidades y características que dominan los operadores de esta fuerza especial, tanto en el aire como en los distintos terrenos y ambientes, desde el árido desierto de Atacama hasta los australes tierras patagónicas. En el siglo XXI, los buzos tácticos fueron ganando capacidades y habilidades que le dieron prestigio y renombre mundial. Entre ellas se destacan sus contribuciones en misiones de paz en Camboya, Haití y Colombia. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta, opinar de lo que vieron. Y no olviden que si llegamos a los mil me gustas en este video, voy a subir una segunda parte, ya que me quedaron algunas fuerzas especiales chilenas por las cuales podemos comentar. Acuérdense que tenemos cuenta en Instagram, cuenta en Facebook, cuenta en Twitter, y también tenemos un Discord del canal por si gustan pasarse y hablar con otras personas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y nos vemos.